¡Esto nos gusta! ¡Bienvenidos a... ¡Esto nos gusta! Hoy tenemos un programa a todo ritmo, que conmigo es director. Educación ambiental, educación ambiental. El cambio es inminente en nuestra sociedad. Educación ambiental, educación ambiental. Tomemos compromiso con nuestra realidad. El planeta está en crisis, y esto no es casualidad. ¿Será que el comportamiento tiene un impacto ambiental? Sabemos que hay un futuro. Si miramos para atrás, afrontamos consecuencias. Ahora es lo que vendrá. Educación ambiental, educación ambiental. El cambio es inminente en nuestra sociedad. Educación ambiental, educación ambiental. Tomemos compromiso con nuestra realidad. Si te nombro esta palabra, sustentabilidad. Seguro que tú me dice, yo no sé de qué me hablas. Dentro de un ecosistema, dentro de un ecosistema. Hay una necesidad, para que sea perdurable la sustentabilidad. Reducir, reducir, rechazar, reparar, reutilizar, reciclar, combatir, todo daño ambiental. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. En nosotros el cambio está por suceder. Educación ambiental, educación ambiental, educación ambiental. Tomemos compromiso con nuestra realidad. Ya. Nada como empezar con un poco de ritmo ambiental. Sí, a puno de un ritmo. Veamos cómo sigue esto que me está gustando. Sí, a mí también. Adelante, director. Elis, ¿sabía que escondar un pedacito de río? No. Sí, porque el agua viene del río. Ah, no sabía. El jardín de infantes número 112 funciona dentro de la escuela especial número 1, que se encuentra a 100 metros del canal principal de Riego. Este canal, que llamamos canal grande, es concurrido diariamente por los niños del jardín y por sus familias. Antes de comenzar el mundial de fútbol, con los chicos decidimos hacer banderines de Argentina para ir a colgar a la pasarela. Hicimos un acuerdo previo a la visita del canal y ese acuerdo, que era muy importante, era tener cuidado de no acercarnos al canal porque estaba lleno de agua y nos podíamos caer. Cuando nos acercamos a la pasarela, los chicos advirtieron que el canal tenía poquita agua y que esa agua estaba congelada. Entonces la pregunta fue, ¿dónde está el agua? Ese canal, el canal principal de Riego, está muy presente en nuestra vida cotidiana y a veces naturalizamos tanto que perdemos de vista la función principal y la importancia que tiene para todo el Alto Valle. Es por eso que decidí ir un poquito más allá y con los chicos investigar sobre nuestro canal grande y esto es lo que les vamos a contar. Está congelado y está bajito, hacia allá más profundo. Está todo con hielo. ¿Hielo? Pero, ¿y dónde está el agua? Ahí. A tu costado. Hay muy poca, ¿no? Sí. La foto va para allá, derecha. Bueno, ¿qué habrá pasado? A ver, pensemos un poco antes de colgar estas banderines. Porque la verdad que yo pasé el otro día caminando por acá y estaba el agua hasta ahí arriba donde está la marca esa, esa línea. Yo creo que para el frío se abrazó. Yo creo que se derritió y después se congeló. ¿Se derritió y después se congeló? Ah, no, si el agua no se arritó. Para mí se congeló con agua. ¿Eh? Para mí se fue el agua y se congeló. O para mí se mezcló. ¿En qué se mezcló? Seguro que se mezcló el frío y el agua. Ajá. Se lleva el agua en la corriente. Se lleva el agua en la corriente. A ver, ¿qué dicen ahí? ¿Cómo será eso? Que se lleva el agua en la corriente. ¿Y a dónde la lleva la corriente? Para el puente, más lejos de acá, donde están esos autos pasados. ¿Vos decís que se la lleva para allá al agua? Sí. Bueno, vamos a tener que pensar qué pasó. Porque yo vengo acá y veo que no hay agua y no sé. Alguien nos tendrá que explicar esto, ¿no? Sí. Se encontró una ballena en el agua y se trajó toda el agua. Hoy, chicos, bueno, les quería contar que lamentablemente no es como ustedes pensaban porque las ballenas viven solamente en el mar y no pueden entrar al canal a tomarse el agua. Así que hay que investigar por qué será que todavía no viene el agua. Pero la ballena no puede estar en este tipo de agua, solamente en el mar. Los paques vinieron los bomberos y con la manguera toparon todo el agua y la metieron al tránsito también. Hola, chicos y chicas, ¿cómo andan? Su señor me contó que ustedes piensan que entra toda el agua del canal adentro del canal. Y no es así, no entra toda el agua del canal. Nosotros podemos cargar con el canal, pero si no podemos cargar con esto. Y toda el agua nos pasa por acá. No entra acá. En esta época, es decir, en la época entre abril y fines de agosto-septiembre, el agua no es que se congele y se achata y ya no la vemos, ¿sí? Lo que pasa es que el día que vaya a estar la abraza, ¿sí? La abraza y la retiene. La retiene y en la época de riego, que sería desde fines de agosto, principios de septiembre hasta abril del año que viene, el dique suelta el agua y deja que pase el agua por el canal principal. Desde el canal principal van hacia los canales secundarios, de ahí a los terciarios, de ahí a los cuaternarios en algunas casas y si no directamente a los canales comuneros, que son canales de menor categoría. De ahí mismo van a las chacras, donde se riegan los cultivos y una vez que los cultivos toman el agua necesaria, sacan, digamos, por abajo de la tierra el agua que no utiliza la planta, van hacia unos drenes especiales y de ahí al río Negro. El agua que viene por el canal principal viene desde el río Neuquén, ¿sí? El principal aportador del agua en el dique es el río Neuquén. Para bañarnos en el canal, esto es lo principal. Para bañarnos, para tomar, para... ¿Para bañarnos en el canal? No, para bañarnos en nuestra casa. Ah. El canal, el agua del canal llena nuestras casas. ¿Y cómo es eso de la contaminación? Hay mucha basura y después cuando nos bañamos y estamos sucios, no... No se nos pone la suciedad, no se nos pone la suciedad en el suelo. Se usa para cocinar y también se usa para tomar. Y si contaminan el agua del canal, no se va a dar la suciedad en nuestro cuerpo. Quiero agarrar corriente. ¿Cómo es eso? Electricidad. Ah, ¿genera electricidad también? Ah, mirá. Agarrar la planta para hacerle electricidad y para bañarnos en nuestras cuentas. Y para la mano. Y la cara. Y el pelo. Y el papá. Y los parás. Llevo lo que quiero adentro y lo que quiero tengo y lo que tengo doy. Vuelo porque puedo y puedo porque en esta vida libre el río soy. Río porque tengo al río y este amigo mío me cuenta quién soy. Hablamos un mismo idioma y él me dice cosas que cantando voy. Río arriba, río abajo, río al centro, viajo hasta tu corazón. Río arriba, río abajo, río al centro, viajo hasta tu corazón. Río arriba, río abajo, río abajo, río abajo. Amigo mío me cuenta quién soy Hablamos un mismo idioma y él me dice cosas que cantando voy Río arriba, río abajo, río al centro, viajo hasta tu corazón Guau, cuántas cosas que se imaginaron los chicos y chicas del jardín 112 de roca Sí, unos capos No sabía que el agua del canal se usaba para tantas cosas Ja, 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 qué raro vos, siempre la luna de Valencia, ja, ja Bueno, che, soy un poco depistado Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos Con más, esta nos gusta